Tienes papa y huevos en tu casa, porque hoy te enseñaré a preparar una rica cena en solo minutos. Cuando veas cómo quedará esta receta, querrás hacerla de inmediato. Para esta receta utilizaremos tres papas. Vamos a pelarla para luego cortarla en cubitos. Y luego en una olla con agua caliente, agregamos una cucharadita de sal, seguido de las papas. Y la dejaremos de 15 a 20 minutos o hasta que estén suaves. Por otro lado, agregamos tres huevos en un envase y lo condimentamos con una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de ajo en polvo, una cebolla granulada, media cucharadita de pimienta molida y dos cucharadas grandes de leche. Y mezclamos bien todos los ingredientes. No te olvides de decirme desde qué ciudad o país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Chabelita Galicia desde México y para Marta Añorbe desde Martírez de Tacubaya. Gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Cuando las papas estén listas, las sacamos. Luego en un sartén colocamos una cucharadita de mantequilla. La dejamos que se derrita y luego colocamos las papas. Mezclamos bien para conseguir que las papas absorban la mantequilla y queden más sabrosas. Ahora vamos a condimentar con un poco de sal y un poco de pimienta recién molida y volvemos a remover. Luego le agregamos los huevos y los esparcimos por encima de todas las papas, asegurándote que los huevos cubran por completo las papas. Después lo tapamos por unos 10 minutos para que los huevos se cocinen y luego de este tiempo y con mucho cuidado, tomamos un plato y le daremos la vuelta a nuestra tortilla. Una vez esté volteada, dejaremos que se cocinen por ambos lados y encima agregamos un poco de queso mozzarella. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Remedios con Saidi y activa la campanita de notificaciones para que siempre te lleguen cada nuevo video. Luego taparemos la sartén para que se funda nuestro queso. Después que nuestro queso se derrita, ya nuestra sabrosa cena estaría lista. Súper económica y sencilla. Cuéntanos qué tal te pareció la receta y si la harás. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.